bienvenidos el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en el vídeo y a la vez que vamos a estar haciendo un sorteo al final el tema que vamos a tocar hoy de acuerdo a las preguntas que nos han hecho en el grupo es sarna en los cuyes qué es la sarna en los cuyes el agente causante de la sarna es un artrópodo microscópico el cual vive debajo de la piel que se desplaza excavando túneles entre la dermis y la capa córnea dentro de la piel lo que se conoce como madrigueras y que a veces pueden ser incluso visibles su distribución es mundial de estos ácaros y afecta a todo tipo de cuyes independientemente del grado de higiene aunque no estaría de más repasar los cuidados básicos de los cuyes en un siguiente vídeo para garantizar la mejor calidad de vida posible en el tema de los ácaros de la sarna vamos a hablar un poco sobre cómo es lo cómo es la reproducción de estos ácaros en nuestros cuyes la hembra excava un canal o túnel y no volverá a salir de él según avanza por estos canales va poniendo sus huevos ahora estos huevos se transforman en larvas que o bien excavarán un canal perpendicular al que hizo la madre o saldrán al exterior la alarma mudará a ninfa primero a ninfa y luego a adulto en cada una de estas mudas excavará túneles perpendiculares a los que ya trazó en su estadio anterior o saldrá al exterior en cambio los machos siempre se encuentran entrando y saliendo del hospedador o sea de nuestros cuyes y dentro de él sólo habrá un 33 por ciento de los machos totales pero las hembras se quedarán en él o sea se quedarán en los canales poniendo un número de entre 25 y 30 huevos y de esa manera es como es como proceden es como viven estos ácaros de la sarna ahora la sarna es contagiosa nos preguntan bastante también si la sarna que tiene los cuyes al tocarlos al manipularlos se van a contagiar la sarna se transmite por contacto directo es cierto por lo que debemos tomar medidas preventivas si tenemos otros cuyes enfermos también pueden causar infestaciones transitorias en nosotros que los tocamos produciéndonos una dermatitis pero son casos aislados ya que los ácaros productores de sarna son específicos de especie y tienen que acabar su ciclo biológico en un hospedador determinado se alimenta de linfa y células epiteliales que son las células de la piel y su ciclo se completa en torno a las cuatro o seis semanas vamos a ver ahora los signos clínicos los signos que produce la sarna la enfermedad comienza con una alopecia parcial que es la caída de pelo o pelo ralo la superficie de la piel es de apariencia seca a oleosa con escamas amarillentas y costas el ácaro causa pleurito intenso eritema e infestación crónica que da lugar a lesiones secundarias de engrosamiento y úlceras aquí podemos ver una área de descamación de la piel en los cuyes también vemos en esta otra foto caída de pelo en las partes laterales del cuerpo y en una tercera foto podemos ver las heridas grandes y costras en el lomo de los cuyes por el plurito que ocasiona que los cuyes se puedan rascar de forma intensa lesionándose y causándose estas heridas vamos a conocer quién es el trixacarus caviae o más conocido como la sarna visto desde el microscopio viviendo entre nuestros cuyes estos ácaros viven y se alimentan de los cuyes hasta causarles la muerte por adelgazamiento si es que no los tratamos si es que no los curamos estos cuyes van a tener un desenlace trágico que es la muerte por adelgazamiento se vuelven muy flacos y mueren vamos a ver un cuy con sarna grado 2 que es este cuy que podemos ver aquí que le falta pelo por diferentes partes es un cuy afectado el cuerpo ya no guarda simetría por lo flaco por lo delgado que se vuelve los cuyes a su alrededor de este cuy enfermo pueden tardar hasta dos meses en contagiarse ahora ustedes se preguntarán por qué tarda dos meses en contagiarse y no de forma inmediata como otros ácaros como las pulgas como los piojos las garrapatas porque estos parásitos la respuesta es porque estos parásitos no viven en la parte externa de la piel o sea no pueden saltar de un lugar al otro sino que viven bajo la piel y se desplazan causando surcos y depositando sus huevos en ellos además puede afectar a cualquier cuy independientemente de su edad raza o entorno como ocurre con los parásitos en general la reproducción de estos artrópodos de sarna es exponencial si no se le pone el tratamiento adecuado para erradicarlos o sea quiere decir que le entra la sarna estos sácaros se empiezan a reproducirse y se reproducen de manera de manera muy grande se ponen cantidad de huevos de 25 a 30 y empiezan a procrear a reproducirse y expandirse en el cuy y contagiar a los demás cuyes la sarna en los cuyes es muy contagioso por contacto directo por lo que deberás tomar precauciones si es que tienes un cuy enfermo o con síntomas aquí vamos a ver un ciclo un ciclo de infestación en un galpón que no trata de manera inmediata o no tiene los cuidados necesarios o de repente no sabe que sus cuyes están con sarna entonces lo que pasa es que madres por ejemplo madres gestantes con crías estando con sarna los paren y luego estas madres van a contagiar a sus gazapos en el momento de la lactancia cuando estos gazapos van a la madre los va a lactar es ahí donde lo van a contagiar y se inicia un ciclo de contagio porque un ciclo porque luego vamos a ver qué es lo que pasa con estos gazapos ya contagiados ya con sarna los gazapos destetados de pozas con sarna contagiarán a sus compañeros lógicamente aquí podemos ver cómo es que los contagia un cuy enfermo con sarna ahí vemos también tres cuyes sanos este cuy enfermo lógicamente en un periodo máximo de dos meses como les comentaba anteriormente va a poder contagiar a estos cuyes sanos y así sucesivamente estos cuyes luego entran de repente para empadrar van a contagiar a la hembra la hembra contagia los gazapos los gazapos se destetan contagian a sus nuevos compañeros porque al llegar al destete a los 15 16 o 21 días en caso sea la cantidad de gazapos por camada se va a destetar y se va a sexar y se va a colocar machos y hembras en diferentes pozas o jaulas estos machos sanos van a ser infectados por estos machos enfermos y a su vez las hembras enfermas igual contagian a las hembras sanas y es un ciclo en el que si no se tiene una adecuada higiene o precaución conociendo ya esta sarna ahora que ya ustedes conocen en el vídeo van a poder controlar esto porque si no sus cuyes siempre se van a mantener flacos delgados hasta causarles la muerte vamos a ver un cuy con sarna grado 3 que se hace una auto mutilación por el plurito que les produce ellos se rascan hasta hacerse heridas costras y la sarna aumenta vamos a ver aquí un cuy con sarna grado 4 ya muy delgado ya bien delgado bien flaco caída de pelo bastante caída de pelo estamos viendo aquí el cuy está enfermo y ahora vamos a ver lo que es la prevención y el control para prevenir y controlar esta enfermedad vamos a evitar comprar cuyes que muestren caída de pelo y picazón constante sacar los cuyes que presentan estos síntomas del galpón de nuestra crianza de las jaulas para tratarlos los cuyes nuevos que se adquieran hacerles una cuarentena de vida para que de esta manera si tuvieran principios de sarna no contagien a los que ya están en las jaulas y están sanos porque esta es una enfermedad contagiosa ahora vamos a ver el tratamiento el tratamiento que es la parte una parte importante vamos a tratarlos con ivermectina con aplicación subcutánea de la ivermectina 0.1 ml en las jeringas más pequeñas que son las tuberculina o la insulina la jeringa bien pequeña y vamos a administrarle una vez por semana por tres semanas consecutivamente para que nuestros cuyes ya estén sanos de la sarna vamos a ver también aquí unas fotos luego del tratamiento la primera semana post tratamiento y vemos que tiene caída de pelo alopecia está delgado lo vemos ahí enfermo y la cuarta semana post tratamiento ya de haberle aplicado la ivermectina al 0.1 vemos que el cuy prácticamente ya restableció su salud es importante administrarles esta esta inyección para poder curarlos y no dejarlos así nomás porque si no luego se infecta todo el galpón y se mueren los cuyes ahora llega una parte importante también que es que vamos a hacer un sorteo de 10 machos mejorados seleccionados para padrillos totalmente gratis al alcanzar los 100k suscriptores en el canal de youtube ahorita en el grupo del facebook criadores de cuyes del perú somos más de 50 mil personas así que el reto son las 100 mil personas y que todos ustedes estén suscritos y lleguemos a los 100 mil suscriptores en el canal de youtube y no importa así estés en cualquier parte del perú te lo enviamos vía terrestre vía aérea y para todas las personas que recién vayan a iniciar en la crianza de estos hermosos ejemplares igual te lo puedes ganar también vamos a sortear productos como vitaminas aminoácidos sales minerales complejo b y productos para la higiene de los calpones totalmente gratis sólo tienen que suscribirse al canal darle like al vídeo y colocar en los comentarios deseo entrar al sorteo y con eso ya estarían dentro del sorteo enviándonos una captura de pantalla al whatsapp para registrarlos y puedan ganar estos magníficos regalos que la granja el bosque los pone para todos ustedes para contribuir con su crecimiento y de esta manera pueden tener unos mejores ejemplares en cada una de sus crianzas ah ah